Música Dos aleños orgullosos Mianí de Chuca y Peña Pensaron en la tele Cuba y Peña No llevaron en el Tu chaitere hasta que Bojaere va que Uperón va a picolajaje Música Sienta eigua y se llegue Cariatutama movente Que un baena se aprende Y orgulloso va a saber Mianteru y bateo y me A eñandere zapada Jalandecha y toy de alzada Na irao reconocer Música 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 Música